Hace muchos siglos, en un país con un nombre femenino matriarcal llamado Argentina, al que no le pusieron Argentine, le pusieron Argentina, no le pusieron Argentino, le pusieron Argentina, no le pusieron Argentum, como era originalmente la palabra que se usó por el Merrío de la Plata, porque vinieron a chorear plata y encontraron vacas que estaban lejanas haciendo una revista con Ingrid Beck. Bueno, resulta ser que un iluminado de izquierda, un consumado revolucionario representativo de las clases obreras populares mayoritarias que logra solamente el 2% de voto en cada elección, descubrió que había un juego, un juego de Marías y de Juanas. Mujeres, todas ellas feministas, feministas como todas las bailarinas de Tinelli, que trabajan con el grupo Bilderberg, que tiene a la cabeza a su mayor representante, que es Ted Turner, el de los medios de comunicación, que transaron con todos los medios de comunicación, que a la vez transaron con todos los medios de comunicación, y que crean el sistema rochaliano de cooperativismo, en el cual está inscripto un gran marco de cooperativistas que pasan por el Credit Cop. Bueno, haciendo estas salvedades del caso, vamos a la cuestión en cuestión. Todos estos ideólogos de izquierda que se preguntan por qué nunca ganan las elecciones, ya que son tan representativos de toda la sociedad entera, pero que la quieren exterminar, descubrieron que Nicolás del Coño no hacía campañas muy inteligentes al comprar dólares para ir a viajar a Uruguay, París de la Libertad, donde se comen chotos y se fuma marihuana, y además se vota a Soledad Vázquez y a Bernarda Mujica, ¿no? Todas en FM, la tribu, porque son multipartidarias de Uruguay. Y entonces, había una vez, Truz, que escondía la cabeza debajo de las patas cuando se mandaba cagabas, como el pato criollo a cada paso una cagada, y descubrió que podía ser un sistema radial corporativo plegado a todas las radios de derecha del universo como un iluminismo de izquierda, ¿no? Un iluminismo de izquierda que pasa por facultades, universidades, donde aparecen operativamente personas en contacto con menores de edad operando a través del Facebook y de varios lugares más haciendo emboscadas partidarias, que son delitos concretos de corrupción con intenciones económicas y políticas, ¿no? Y a través de llevar durante muchos años, más de una década, esas actividades, instalaron la derecha total en todo el continente, no solamente en nuestro país, sino en todo el continente. Es que son ideólogos de izquierda muy, muy lúcidos. Bueno, entonces, un día se dieron cuenta que lo mejor que podían hacer era censurarme y difamarme conjuntamente en pacto con otros sectores políticos, incluso sectores políticos en los cuales milité, como el kirchnerismo, ¿no? Dijeron, vamos a un multipacto, esto va a ser lo más de lo más de lo más de lo más. Y Argentina terminó con una deuda externa ilícita, ilegítima, falsa, fraudulenta, de 50 mil millones de dólares más, lo que ya con antelación debía, más los agregados que le hicieron, más, bueno, un montón de runflas alevosas que se reparten en el país de atajos. Porque la grieta es cada vez más profunda como el ojo de First Look Studios, que claramente es una compañía que la tiene clara, porque ahí el japonés Greg Araki, que sus familiares bombardearon Pearl Harbor, sigue filmando en Miami y en Los Ángeles, especialmente en Los Ángeles, país de la marihuana, de María y Juana y de las Tres Marías, la niña, la pinta, la Santa María, Melchor, Gaspar y Baltasar, y los Tres Reyes Magos son como las Tres Marías, y bueno, toda esa cuestión que sabemos que con la pizza con hongos nos despierta toda la intelectualidad izquierda. Y además de todo esto, lo interesante del asunto este es que, curiosamente, Miriam, del PTS que hacen siempre cuando Maradona dice que la sigan mamando, descubre que ser una mujer inteligente, rubia y de ojos claros, en una sociedad que es racista, podía hacerle perder votos en la competencia con Luis de Lía, que es gordo, negro y homosexual. Entonces descubrieron una cosa muy interesante para bajar un poco el nivel intelectual de Miriam, y le dijeron, vamos a instalarte el juego de las Tres Marías en el medio del PTS para que vos llegues a competir por la presidencia de la nación, pero el que se va a postular es Nicolás del Coño. Y después vamos a hacer todo Trololandia. Trololandia que es el partidismo gay, así, para que la gente no esté nunca confundida y destruir el caudillismo, ¿no? Porque imagínate, un caudillo trolo, ¿para qué mierda sirve? Entonces ocurre este fantástico documental que nos explica qué es lo que hoy en día le piden a Miriam que haga de su vida. Vamos a verlo. Gracias. 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 Entonces, vamos. ¿Qué estoy pensando ahora? Bueno, hay muchas cosas que se hacen en tu cabeza. La primera es la nariz de los dos y los trastitos. Y la segunda... La segunda es la que se rechaza. ¿Qué es eso? Es esto. ¿Por qué estás teniendo una conversación con Oscar Lee Brown? ¿Rosco Lee? ¡Holy shit! ¡You're famous! ¡Yes, I am! ¡I can't fucking believe I'm having a conversation with Oscar Lee Brown! Ok, ready for number three. ¡You bet I am, Rosco! ¡Your third thought is simply this! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Jugger! ¡How did you know that? ¡Because you're fucking pothead! ¡You're talking to yourself! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!